El primero que se entregó en la mañana de hoy fue Marcos Córdoba, el motorman del Chapa 16, el tren que impactó aquella mañana del 22 de febrero de 2012 en la estación de 11. Luego fue el turno de Claudio Cirigliano, el expresidente de Trenes de Buenos Aires. Y hace minutos nada más llegó aquí a los tribunales de Comodoro Pi junto a sus abogados Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte, el segundo que tuvo el kirchnerismo en sus 12 años en el poder. Las condenas contra ellos las repasamos. Contra Córdoba, 3 años y 3 meses. Contra Schiavi, 5 años y medio. Y contra Claudio Cirigliano, 7 años. El único que ya estaba detenido por otras causas es Ricardo Jaime, el primer secretario de Transporte del kirchnerismo que tiene una condena por 8 años. Son 19 imputados en total que tenían hasta ahora, Nico, hasta la 1 de la tarde para entregarse. Esperamos ahora las instrucciones del TOF 2, el Tribunal Oral Federal número 2, para ver si todos ellos efectivamente se han entregado. Pero lo importante, en la mañana de hoy, imágenes exclusivas de Telefe Noticias. Ahí lo tenemos, él es Marcos Córdoba en el sexto piso de los tribunales, aguardando la resolución de la justicia para ver, fundamentalmente, Nico, dónde estará detenido. En este super viernes que tenemos en Comodoro Pi, porque recordemos que el miércoles que viene será el segundo juicio por la tragedia de 11, donde Julio De Vido podría recibir una nueva pena, en este caso de 10 años de prisión. Y además, a las 2 de la tarde, está citado aquí Paolo Roca, el CEO de Techint, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, en este caso, en la causa por los cuadernos, Nico. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo.